En esta clase te explicaré cómo es el comportamiento del condensador en corriente alterna, cómo realizar los cálculos de la corriente y tensión en sus extremos dibujando las formas de onda de forma fácil y amena. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Ah, ya empezamos. Vamos a ver, le toca el momento, el gran momento de actuar al condensador, al capacitor en corriente alterna. Vamos a ver cómo se comporta este caballero. Este capacitor es de 31,8 microfaradios y ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es, como la bobina, presentar una oposición a que pase por él la corriente alterna. Se resiste con una oposición que vamos a llamar reactancia, reactancia, como el caso de la bobina, pero aquí vamos a llamarla capacitiva. Y la representamos por XC. ¿Y cuánto vale esta reactancia capacitiva? Vale 1 partido de omega por la capacidad. Sí, omega la pulsación. Si lo ponemos en función de la frecuencia, pues tenemos 1 partido de 2 pi fc. Sí. ¿Qué va? Lo que va a hacer es que esto es una impedancia, como ya dije, una oposición que en corriente alterna se llama impedancia, que se mide también en ohmios. Y se trata exactamente igual que en corriente continua tratábamos las resistencias. Es una oposición, le podemos aplicar la ley de ohmios. Y por lo tanto, si queremos saber cuánta intensidad viene por aquí, en corriente alterna lo que hacemos siempre es sacar una foto y en un instante, en ese instante que sacamos la foto, esta polaridad es positiva. Por lo tanto, la corriente viene así, porque ya sabes que la corriente alterna. Circula en este sentido, aumenta, disminuye, y ahora para otro lado. Y empieza a aumentar, en disminuir, etcétera, etcétera. Y otra vez en otro sentido. Y así está la tía, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Bien. Pero nosotros analizamos el circuito en un instante y en ese instante aplicamos la ley de ohmios. Intensidad, tensión, 10 voltios eficaces partido de la XUC. ¿Cuánto vale? Vamos a sustituir la frecuencia. Estamos en España, 50 hercios. La capacidad, 31,8 microfaradios. Bien. Pues si operamos eso, nos saldría una impedancia de 100 ohmios. ¿Vale? Por lo tanto, 0,1 amperios eficaces. Eso quiere decir que si yo aquí intercalo un amperímetro, ese amperímetro nos estaría midiendo siempre el valor eficaz, el valor real de la corriente. 0,1 amperio. Bien. Y si coloco aquí un voltio, ese voltímetro me estaría midiendo una tensión de 10 voltios, que es la tensión de este generador de corriente alterna. Bien. Una cosa interesante es que la reactancia capacitiva, o si queremos llamar la impedancia, esa oposición que presenta el condensador a que circule por él la corriente alterna, va a depender de la frecuencia. Bueno. Entonces vemos que cuanto mayor sea la frecuencia, menor es su oposición. Cuanto mayor, menor. Lo todo contrario que en una bobina. En una bobina, cuanto mayor sea la frecuencia, mayor oposición presenta la actividad a que circule la corriente por ella. Y el condensador, al revés. Cuanto más baja sea la frecuencia, el condensador presenta una oposición mucho mayor, una impedancia mucho mayor. Bien. Vamos a ver entonces si dibujamos en una gráfica, en función del tiempo, la tensión de ese generador. Lo consideramos en el origen. Aquí representamos omega t, el ángulo. Esto sería 90 grados, 180, 270, 360. El valor máximo, sabemos que es 10 por raíz de 2, valor eficaz por raíz de 2. Como ya te expliqué en la clase destinada a corriente alterna. Esta sería la tensión, repito, que tenemos en extremos del condensador. Bien. Y la corriente. Bien. Si pudiésemos graficar, si pudiésemos visualizar la corriente en el condensador con un osciloscopio, hay un truco que sería colocar aquí una resistencia muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, 0,01 ohmios, que no introduzca apenas influencia en ese circuito y en el osciloscopio mediríamos la tensión en extremos de esa resistencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente estamos midiendo? La intensidad, ¿no? ¿Por qué? Aplico la ley de O, V que me mide el osciloscopio partido de 0,01, todo lo que vea en el osciloscopio lo divido de 0,01 y tendría la intensidad que circula por ese circuito. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser la intensidad? Bien. Por la intensidad, la tía va a ser así. Es decir, que empieza, empezaría antes, 90 grados antes a empezar a subir y 90 grados después la tensión empezaría a subir. Es decir, no están en fase. ¿Vale? Entonces, ¿qué decimos? grabado a fuego. Decimos que la tensión en un condensador siempre va retrasada 90 grados respecto a la corriente que circula por él. ¿Vale? O la intensidad adelantada respecto a la tensión. Pero me gusta más decir la tensión retrasada porque aplico la regla neumotécnica y digo, ¿qué es lo que almacena un condensador? Energía en forma de campo electrostático. Como si fuera una tensión, como si fuera una batería. ¿Almacena tensión? Bien, pues entonces es la tensión la que va retrasada. La bobina que almacenaba corriente, es la corriente la que va retrasada. ¿Vale? También hay una neumotécnica para acordarse esto de los desfases entre la tensión y la corriente en los componentes, que es la famosa hélice. ¿Sí? Y dices tú, hélice. ¿Qué es eso? Atento. Bobina. Primero la tensión, luego la intensidad. Condensador, capacitor. Primero va la intensidad y luego va la tensión. E de la fuerza electromotriz. Así de fácil. ¿Vale? Regla neumotécnica. En una bobina va primero la tensión que la intensidad. En un condensador va primero la intensidad que la tensión. ¿Vale? Si te gusta, te puedes quedar con ella. Bien. Esto se lo dibujó en un diagrama fasorial con fasores, es decir, vectores giratorios. ¿Qué tendríamos? Dibujaríamos la tensión, como sale de cero, la dibujamos aquí, en el origen. ¿Vale? Y ahí tendríamos la tensión. Bien. Y la corriente, como va adelantada, aquí lo veo que va adelantada, porque si yo me coloco aquí. ¿Vale? Con la gorra. Y miro, lo que vería sería, primero, pasar la intensidad, el cero de la intensidad. Luego, vería pasar el cero de la tensión. ¿Vale? Ahora aquí, me coloco ahí. Titi. Miro para allá. Esto está girando, recuerda, con una velocidad omega. Y omega, por el tiempo, es un ángulo que barre este vector, como ya te expliqué en la clase de corriente alterna, dedicada a la corriente alterna. Entonces, la intensidad, como va adelantada, la tengo que dibujar ahí. ¿Y qué vería? Estos dos fasores están girando. Vería, primero, pasar al fasor de la intensidad y luego 90 grados al fasor de la tensión. Así de sencillo se dibujan los diagramas fasoriales. Bien. Más. Para dar significado a esto, lo que hacemos es operar con números complejos, como ya te expliqué en una de las clases destinadas a que entendieses cómo son los números complejos. Y si lo representamos, tendríamos que decir lo siguiente. La intensidad va a ser el fasor de la tensión que tendría módulo 10 y argumento 0, el ángulo que forma con el origen. Este sería 0 ángulo, 0 grados, ¿vale? Y dividido de la impedancia, dividido de la reactancia capacitiva. En este caso son 100 ohmios de módulo, pero de argumento son menos 90. Por lo tanto, dividimos los módulos, 0,1, y restamos los argumentos. 0 menos menos 90, más 90. Y estos son amperios. Y, de esta forma, podemos representar, podemos dar valores y trabajar con los valores de la intensidad siempre con su módulo y su argumento, ¿vale? ¿Quedó claro, no? Entonces, otra cosa interesante. ¿Qué pasa si la frecuencia de este generador aumenta? Vamos a aumentar la frecuencia de ese generador. ¿Cuánto la vamos a aumentar? La vamos a aumentar 500 veces. Perdón, 100 veces. Vamos a poner 5000 Hz. ¿Qué pasa? Que si esto aumenta 100 veces, esto disminuye 100 veces. Entonces, ya no tendremos ese valor. No serán 100 ohmios. Será 1 ohmio. ¿Vale? Y, por lo tanto, circulará 10 amperios. Y, por lo tanto, esta intensidad, para 5000 Hz, no tendrá este valor, tendrá un valor 100 veces mayor. ¿Vale? O sea, una brutalidad. Entonces, tenéis que tener en cuenta siempre esto, que la impedancia tanto de un condensador como de una bobina en corriente alterna depende de la frecuencia. ¿Vale? 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 Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba y, si quieres que sea con el curso, suscríbete a mi canal a cadenas. Y no olvides de activar la campanina para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. También te agradecería enormemente que compartas mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog. Con ello, me ayudarás a que puedas seguir con el curso. Gracias. Bye, bye.